¡Puerta! 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 ¡Aquí el brazo rápido! ¡La culpa peligrosa! ¡No voy a morrer! ¡No voy a borrachar! ¡Juanito se va! ¡Juanito se va! ¡Quién a luchar y salió volando! ¡Salió volando! ¡Salió volando! ¡ 미� ¡Lazgo lo tronquito! ¡Se llama Peroné! ¡No voy a borrarlo! ¡Juanito se va! ¡Salió volando! ¡Ya va a ser! ¡Ann�eso! ¡S Verbando! ¡Juanito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quíntados! ¡Suscríbete al canal!